Llegó, llegó, llegó. De a poquito se va armando el ranking de Carburando. Nos vamos al Parque de la Velocidad en el Club Atlético San Jorge, en la provincia de Santa Fe, con el turismo nacional. Emanuel Moriarty comienza con su Focus a desplumar rivales. Es el turno del Chevrolet Cru, número 11, de Matías Muñoz Marchesi. Le amagó, le amagó, le amagó. Ahora va por afuera, le va a quedar la cuerda a él. Sí, señor. Le quedó la cuerda, pero no le afluja al chaqueño. Igual Moriarty se salió con la suya y quedó delante de Matías Muñoz Marchesi, que se la sigue peleando. Sigue Moriarty. Ahora, antes de entrar a recta principal con el Alfa Romeo del Guillermo Aguano. Prolijita, impecable la maniobra. Para ganar otro lugar el piloto de Lanús, el Mago Emanuel. Y no conforme con eso, ahora va por la tercera marca. Ahora se come al Peugeot, se come al León de Facundo Chapur. Este se la hizo un poquito más difícil, pero gran velocidad de Moriarty, que por adentro va a superar al tercer rival consecutivo. Dio cuenta de Muñoz Marchesi y de Aguano. Y ahora del Facu Chapur. Impecable Moriarty manejando como en sus mejores tiempos. Vamos a las polémicas. El gran premio de Mónaco. Lo venía ganando cómodamente este señor, el moreno, el campeón del mundo, Lewis Hamilton. El gran vencedor de la Fórmula 1. Quería ganar en Mónaco. Sin embargo, ¿dónde lo mandaron? Tercero. No la puede creer bochornoso lo que hizo el equipo McLaren. Y claro, bofe tejánico. Tercera el hilo para Rosberg. Se la sirvieron en bandeja, nene. Ganó el alemán. Cuidado. Y se recalentó, claro. Miren la carita. Mientras el otro peteja, Hamilton le hizo oso. Los mejores palos y hubo para todos los gustos. Este fin de semana. Este creo que se lleva todos los premios. Igual que el viejo, Piñero. Ahí está Max Bertappen. El holandés, igual que Joss. Su papá. Le erró el cálculo. ¿Qué hiciste, pibe? Y es un nene. Tendría que estar en la secundaria este. Y en índice dan con todo. Edición 99. Y comienzan los palos. Kanan y Sato. Takuma. El kamikaze hizo de la suya y quedaron afuera. Y en los boxes pasó de todo. El mismo equipo en boxes. Tristán Bottier, Pipa Mann. Uy, al mecánico lo tiraron también. Y James Davison. ¿Qué hicieron? Uy, qué palito, eh. Dinda Carambola. Dos por uno. Y siguen las piñas. Uy, flor de piña. Saavedra. Que no es Carlitos. Coletti. Hansworth. Flor de piñón. Se pegaron, eh. Diga que el muro seguro. Qué piña que se vieron. Y ahora vamos al rally. Este es impresionante. Cómo voló. Tremendo vuelo. De que toman el rally de Portugal. Y ahí lo estacionó. Casi le pega la zapa del molino, eh. Tremenda piña. Casi corta toda la energía eólica. Y ahí quedó. Y seguimos. Ahora con la World Series. Pai Renault en Mónaco. Piñón de Van Burken. Y Bonifacio. ¿Será José? Casi lo mete adentro de la capilla de Sainte-Bot. Qué palito. Menos mal que en Mónaco la protección es fantástica. Y no pasó nada. Curiosidades. Nos vamos al rally. Y acá qué pasó. Rally de Portugal. Fuego, fuego. Se quema un auto. Se quema un auto y se quema el bosque. Incendio forestal causado por un auto de carrera. Se las quieren cortar, créame, eh. Bonustrac. Un fin de semana donde hubo mucho. Recambio de neumático. Recarga de combustible. Fue la constante en Rosario. Una parada para cambiar neumáticos. Complicó a Hamilton en la Fórmula 1. Pero paradas. Paradas eran las de antes. Fíjense cómo saca la ruedita. Dale, cargá combustible. Dale, nomás con el martillo. Y le sigue dando. Y pasa el tiempo. Y ahí estamos. Estas son paradas, viejo. No me diga que no. Le pone la rueda. Tranquilo. Nada de pistolas neumáticas. Todo a mano. Y ya que está, limpiale un poco el vidrio. Dale. Pásale, Blen. Muy bien. Ya está. Ya cambiamos una. Vamos para el otro lado. Siguen pasando los punteros en Indianápolis. Mientras el amigo ahí está. Limpiale el vidrio. Sacale brillo. Mira para un lado, para el otro. Y sigue la carrera. Pero, che, algunas vueltas te sacaron, ¿eh? Dale. Y ahí estamos. Nuevamente en carrera. Por fin. Así pasó. Así fue el ranking de Carburando. Y ahí está. Y ahí está. No. Y ahí está.